Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos a este ciclo de charlas que organizó el Centro Rossi, teniendo en cuenta la cuarentena que vivimos por efecto de la pandemia. El ciclo de charlas tiene el propósito de apoyar a las personas mayores a las que afecta de manera especial el aislamiento personal y el abandono o suspensión de actividades sociales con las que mantenían una vida activa y estimulada. Con estos encuentros online, que son cuatro, el Centro Rossi pretende generar confianza y crecimiento personal en el adulto mayor y en las familias que les atienden o los acompañan a través de una serie de charlas formativas. Los objetivos de este ciclo de charlas son los de informar sobre los cambios que acompañan la vida del adulto mayor ante la demanda de aislamiento, capacitar para utilizar los recursos propios ante la situación del COVID-19 y promover el autocuidado y la autoestima a través de la optimización de la experiencia vivida para diseñar estrategias que enfrenten a la soledad no deseada y finalmente motivar a la persona mayor para promover su vida activa y no pasiva, para que sea protagonista de su vida y no espectador paciente de lo que acontece en su vida cotidiana. La primera charla tiene como tema superar la inseguridad, la desconfianza y el miedo, pensar bien para sentirse mejor y cómo controlar los pensamientos negativos. En este ciclo de charlas nos acompaña y nos acompañará durante las cuatro charlas el profesor doctor Gonzalo Versosa Ceballos. Gonzalo Versosa es español, vive en Madrid, es gerontólogo, director del máster en gerontología educativa y social, patrono Fundación Pilares para la Autonomía Personal y miembro de la Junta Directiva de ASISPA. También nos acompaña la psicóloga y psicopedagoga clínica, la licenciada María Estela Cucán. María Estela Cucán trabaja como terapeuta familiar, grupal e individual en temas de psicología y aprendizaje, con adultos y personas mayores en forma privada y en la psicogerontología, es psicogerontóloga desde hace 12 años haciendo diferentes estudios como genosociogramas, estudios transgeneracionales del árbol psicogeneológico, etc. Damos la bienvenida al profesor doctor Gonzalo Versosa Ceballos para que dé inicio a la primera charla, la primera parte de la charla. Gonzalo, si quieres explicar cómo es el formato de las charlas para que sepan cómo se va a desarrollar el programa. Así es, buenas tardes, gracias Clara por invitarme, gracias al Centro Rosy y gracias a todos ustedes que están ahí detrás de la pantalla. No les veo, pero pienso que estamos juntos. Vamos a tener estas charlas, como ha dicho Clara, para apoyar en estos momentos especiales, apoyar a las personas mayores, como decimos en España, a los adultos mayores, como ustedes dicen, para apoyar a las personas mayores, a los adultos mayores, en esto que está siendo un tiempo especial, que nos está generando un cierto problema a todos y que conviene que no perdamos todo lo que hemos conseguido hasta ahora en esta idea de envejecer bien y que, sin embargo, estamos notando a nivel mundial que los efectos de la pandemia nos están afectando. El método que vamos a seguir es, durante los tres días voy a dar yo unas introducciones, una parte teórica, de un marco teórico, un telón de fondo, y después habrá una segunda parte que la licenciada Estela Kukan va a plantear que son actividades que hay que realizar en casa, de una semana a otra, de un lunes a otro, para ir poniendo en práctica lo que vamos diciendo. Esas actividades que se van a poder hacer van a poder estar transmitidas vía online, vía mail a la profesora Estela Kukan, que ella elaborará respuestas, orientaciones la próxima semana. Este es el método que ha diseñado el Centro Rossi, que es un método interesante, porque vamos a intentar actuar e interactuar estando en esta situación online de no vernos físicamente. Eso va a ser así. Clara, ¿tienes alguna cosa más que añadir? No, me parece perfecto y podemos ya iniciar con tu exposición. Bueno, pues voy a empezar la primera exposición que intenta ser un telón de fondo, un marco, un telón de fondo de una gran obra que es nuestra vida personal. Y en este momento vamos a intentar reflexionar para acompañar a las personas mayores, a sus familias y a quienes les atienden en estos tiempos especiales de aislamiento social que ninguno de los que estamos aquí hemos vivido. Y tenemos años, ya hemos vivido mucha vida, tenemos trayectoria vital, tenemos una vida muy comprometida, pero nunca hemos vivido una situación así que la hemos titulado como vivimos la inseguridad, la desconfianza y el miedo y sin embargo esas tres cosas las tenemos que superar para mantener el bienestar personal. Las transparencias van a ser 14, van a quedar grabadas en el Centro Rossi y ustedes las van a poder ir viendo otros días. La pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué plantearnos esta reflexión? ¿Por qué? Pues habría dos razones que en España, en Madrid, en Europa hemos ido trabajando y que yo se las transmito a ustedes. Porque estamos viviendo un aislamiento social muy prolongado. Y en segundo lugar, porque estamos sintiendo nuestra salud amenazada. Fíjense ustedes qué dos ejes del bienestar personal. Estar con otros y sentirme bien. Por eso, estas dos situaciones hemos estudiado, hemos visto que nos afectan de manera especial por dos razones que son fáciles de entender. Primera, porque estamos programados para conectar con otros. Nuestra vida es el grupo. Nuestro cerebro es social. Crecemos con otros. Nadie crece solo. El grupo es fundamental. Los vínculos. Estamos programados para vivir con otros conectados. Y nos han dicho aislamiento. No. Aléjate. En segundo lugar, nuestro cerebro, nuestro cerebro tampoco soporta vivir confuso. Nuestro cerebro no soporta vivir con dudas. A nuestro cerebro no le gusta no saber. No le gusta estar confuso y dividido. Fíjense que la palabra esquizo, división, en griego, esquizo, es que hay dos cosas distintas que están conviviendo a la vez. Y nuestro cerebro funciona con certezas. Porque las certezas nos dan seguridad. Y, sin embargo, la segunda razón de por qué plantearnos esta reflexión es porque yo no sé si estoy contagiado. no sé qué es ese virus, no sé cómo se contagia, no sé si mi pareja está contagiado, si yo le voy a contagiar, si los hijos, los amigos. Estamos viviendo en la duda y encima estamos aislados. Pues, por estos dos planteamientos habría más. El Centro Rossi me ha invitado a que pensemos qué podemos hacer y qué podemos reflexionar. Y yo les planteo dos reflexiones para el comienzo y que van a durar todos los días que nos vamos a ver y que sería bueno que las incorporáramos en nuestra vida. Entender que aprender y cambiar caminan juntos. Que si una persona aprende, cambia. Y que si cambia, aprende. ¿Y cómo aprendemos? ¿Cómo aprenden los niños? Aprendemos lo que nos afecta, lo que nos interpela, aprendemos lo que nos interesa, aprendemos lo que nos cuestiona. Fíjense, ustedes recordarán cuando éramos pequeños, estudiábamos en los primeros años de la vida de un niño que llamábamos la edad de los porqués. Que el niño va por la calle, mamá, ¿por qué llueve? Mamá, ¿por qué hace sol? Mamá, ¿por qué este es gordo? Papá, ¿por qué este es feo? El niño aprende preguntando. Aprender es cuestionarse, aprender es interrogarse, aprender es cuestionarse. Y por eso he puesto como primera reflexión que aprender y cambiar caminan juntos. Y como a mí me gustaría en esta idea del Centro Rossi de apoyarles a ustedes a superar esta situación y cambiar hacia el bienestar, solo creo que vamos a poder hacer si nos cuestionamos, si nos interrogamos qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está pasando. y la segunda reflexión para llevarla a la vida también es importante es entender que la memoria y la emoción también caminan juntos. La neurociencia nos dice que uno recuerda mejor aquello que le emociona, que uno recuerda lo que le produce una vivencia que le toca la emoción, que no hay aprendizaje sin emoción. yo hace poco estaba dando hace unos meses digo poco unos meses estaba dando una conferencia en Sevilla en Madrid en España y cuando dije esto que la memoria y la emoción caminan juntos y que uno recuerda lo que le emociona a un hombre desde el público me dijo eso no es verdad yo no lo creo le dije pues le voy a demostrar que es verdad le pregunté a que usted usted se acuerda dónde estaba cuando hubo el atentado de las torres gemelas le dijo pues sí sí salí de mi oficina yo me acuerdo claro unos aviones chocando en las torres gemelas usted se acuerda y sabe por qué porque le emocionó se quedó así como dudando pero yo le insistí a que usted usted no se acuerda cómo iba vestida su suegra cuando se casó me dijo pues no porque no le emocionaba entonces no le emocionaba nada y por eso no luego él me refutó diciendo mire pues ahora me emociona mucho porque mi suegra tiene 92 años y 5 pisos en el centro de Sevilla le digo ah le emociona por otras cosas bueno dicho así como un tema de broma recuerde que la memoria y la emoción caminan juntos y que aprender y cambiar van unidos a mí me gustaría respondiendo a la invitación del centro RAPSI que todos aprendiéramos algo estos días y que cambiáramos y yo voy a procurar generarles emoción para que ustedes puedan recordar lo que estamos diciendo planteo que el bienestar que es lo que en el fondo está en juego en todo lo que estamos hablando el bienestar es un estado de armonía personal y social y el bienestar siempre se da en tres ejes siempre el primer eje es llevarse bien con uno mismo valorarse quererse esto que llamamos estima que la estima es estima del yo por eso decimos autoestima yo me valoro me quiero me reconozco me admito llevarse bien con uno mismo es un primer eje del bienestar el segundo eje es mantener buenas relaciones buenas convivencias con los que me rodea y el tercer eje del bienestar es estar presente en la sociedad y tener capacidad para manejar para manejar las dificultades que me produce el entorno fíjense ustedes los tres ejes juntos son la esencia del bienestar basta que uno de esos ejes falle para que los demás desaparezcan si yo me llevo mal conmigo mismo difícilmente me voy a llevar bien contigo porque nadie da lo que no tiene yo no puedo darte armonía y reconocimiento si no me reconozco y tengo armonía conmigo y yo no puedo manejar las dificultades del entorno si no tengo capacidad pues vamos a ver que estos tres ejes que decimos en la neurociencia y en la psicopedagogía que son la base del bienestar estos tres ejes sin embargo hoy día están tocados por la situación que vivimos porque la situación de la pandemia que vivimos en España en Europa y ustedes en Buenos Aires y ustedes en la Argentina responde a los tres ejes porque nos han dicho no nos dejan hacer actividades comunitarias que son tan vinculantes tan gratificantes no es más nos han pedido distanciamiento social que no nos acerquemos y en tercer lugar nos han quitado capacidad de manejar mis dificultades y casi casi me hacen depender de otros de que mi hijo me traiga la comida de que el otro me ayude nos han tocado los tres ejes del bienestar por eso vamos a intentar reflexionar y entender estos afectos estos aspectos están afectando directamente al bienestar personal y fíjense estoy entrando en esto para luego acabar con las personas mayores porque si algo nos interesa es vivir en armonía ahora que somos mayores que envejecer bien es posible si yo tengo armonía conmigo y con los que me rodean y en la sociedad y estos aspectos influyen en la salud integral de una persona y la salud integral es bio psicosocial como nos ha dicho la organización mundial de la salud la salud tiene que ver con mi cuerpo biológico con mi mente los psicos y con mis vínculos y mis relaciones la vida social la salud según la OMS no es solo ausencia de enfermedad sino un estado positivo que incluye tres aspectos que van coincidiendo con los tres ajes que hemos dicho antes vida activa vida relacionada vida comprometida y esto que es lo que vamos a llamar envejecer bien envejecer activo esto que nos han trastocado porque no puedo tener la vida activa como la tenía antes en Buenos Aires porque no puedo tener una vida relacionada como la tenía antes porque estoy confinado aislado y que no puedo tener una vida comprometida porque no puedo hacer cosas esto lo estamos viviendo y es posible que nos genere dos aspectos que tenemos que empezar a trabajar para poder terminar bien el confinamiento el aislamiento e incorporarnos a lo que habíamos conseguido antes y lo primero que nos puede generar es una vivencia de malestar psicológico sentirme mal un malestar psicológico que yo lo pondría en esta línea ansiedad cierto enojo tristeza temor este malestar psicológico que que genera la situación de aislamiento que vivimos y esto puede llegar a un paso más a la aparición de síntomas de un cuadro depresivo un cuadro depresivo que sería la antesala de ese cuadro sería la pasividad la desmotivación la frustración esto que tiene que ver con el bienestar esta situación afecta especialmente al adulto mayor la hemos vivido en España la seguimos viviendo en Madrid la estamos viviendo las personas que nos dedicamos a la gerontología en todas las entidades y esto creo yo que les afecta especialmente también a ustedes porque fíjense el envejecimiento que es una conquista social lo estamos viviendo con inseguridad y desconfianza ahora nos dicen cuidado con la pandemia que afecta a las personas que están en los geriátricos se mueren cuidado los mayores que son más vulnerables cuidado el adulto mayor que no se contagie porque tiene menos defensa o sea que después de haber conseguido que envejecer vale la pena que todas las sociedades han querido vivir muchos años y que ahora en el siglo XX final y siglo XXI cumplir 80 años es una cosa relativamente normal cumplir 85 también y hay mucha gente que piensa que ser viejo es tener 10 años o más de los que uno tiene que el de 60 viejo dice que es el de 70 el de 70 dice que es el de 80 el de 80 dice que es el de 90 porque ser mayor es una cosa relativamente subjetiva ahora que hemos conseguido dar una imagen de que vale la pena ser mayor resulta que esta pandemia este virus está afectando expresamente al menos en Europa de momento en España los datos han sido muy serios en Europa también a los adultos mayores sin embargo todos vamos a vivir muchos años todos esta es una gran conquista social y en este vivir muchos años hasta ahora decíamos tres cosas que vejez no es igual a enfermedad no la vejez en un estadio de la vida como la juventud la adolescencia la niñez la adultez la vejez no es igual la enfermera segundo jubilación no es igual a vejez a mi padre le jubilaron por viejo hoy día no hoy día a uno le jubilan del trabajo porque hay una reestructuración de la empresa o por otras razones y lo que es claro que no todos envejecen de la misma manera el envejecimiento no es un nívoco no es lo mismo envejecer en un pueblo que en una ciudad no es lo mismo envejecer solo que acompañado no es lo mismo envejecer en una residencia que en casa no es lo mismo envejecer con estudios que sin estudios con dinero que sin dinero envejecer en un pueblo que en una ciudad en el norte que en el sur no todos envejecemos igual y no es lo mismo envejecer hombre que mujer lo que sí sabemos los gerontólogos es que los distintos envejecimientos ya no dependen solo de los genes cuando yo en principio daba clases en la universidad decía de padres longevos hijos longevos de abuelos longevos nietos longevos eso ya no es así ya no es tan exacto lo que sí sabemos hoy que no solo los genes determinan tu envejecimiento sino que hay tres cosas más una envejecemos como se ha vivido somos fruto de nuestra propia biografía uno envejece como ha vivido en segundo lugar uno envejece según lo que hacemos cuando somos mayores y en tercer lugar participar en el entorno comunitario determina un buen envejecimiento fíjense ustedes que si hoy día la gerontología nos dice que envejecemos como hemos vivido que depende de lo que hacemos ahora que somos mayores ¿qué hace usted? usted participa estamos viviendo en este momento una situación especial que nos han cerrado esas tres opciones y nos han confinado a estar en nuestra casa esperando a que el virus pase o llegue la vacuna por eso estamos hablando y hemos hablado hasta ahora de envejecimiento activo Europa ha definido la idea de envejecer activo como la garantía del buen envejecer entonces se ha planteado la idea del envejecimiento activo aquí en América en Madrid y en Buenos Aires para superar los modelos antiguos que había de ser mayor el que tuvo mi padre y mi abuelo posiblemente el tuyo y tu abuelo que cuando uno se hacía mayor había tres cosas que he puesto ahí en rojo el abandono personal uno se abandonaba uno se quedaba quieto y surgía la pasividad y la pereza había un segundo aspecto que era el desinterés mental yo ya yo ya he estudiado yo ya para qué que venía la apatía y el aburrimiento y luego había otro factor tremendo que es peligroso que es el aislamiento social donde surge la soledad y la incomunicación este modelo que todavía permanece en España y lo encontramos todavía en algunas personas y posiblemente también en Buenos Aires este modelo antiguo es el que hacía que uno se sintiera viejo porque sentirse viejo puede ser el resultado de tres variables de la inactividad del aburrimiento y del aislamiento tres variables estoy inactivo estoy aburrido y estoy aislado y esto sirve para quien vive en un geriátrico en una residencia en una casa y un grupo de amigos porque uno puede vivir inactividad aburrimiento y aislamiento y cómo sabemos cómo lo vive pues a veces por las expresiones orales que dice porque lo que dice es lo que piensa y lo que piensa es lo que vive y cuando oímos frases como estas que yo las he puesto aquí porque son las que hemos estudiado en Madrid cuando una persona dice ya no me interesa ya no me interesa ir a ver esa obra de teatro ya no me interesa viajar salir pasear o cuando uno dice no merece la pena hacer lo que me propones estudiar ahora una lengua estudiar música cantar viajar hacer gimnasia aprender informática o lo peor de todo cuando uno dice yo ya para qué yo cuando a mí en el centro que yo tenía la gente mayor me decía yo ya para qué yo siempre añadía ha hecho usted ya el testamento por favor hágalo ya rápido porque yo ya para qué está usted hablando ya de inmediatez bueno pues contra esto que hemos luchado que ya hablamos de que vale la pena ser mayor de que los mayores son personas que cumplen un rol socialmente valorado frente a esto estamos viviendo la pandemia y por eso conviene que tengamos muy claras tres ideas y en estas charlas que ha centrado el centro Rossi vamos a ir viendo cada día algunos aspectos para que cuando terminemos tengamos recursos para seguir siendo personas activas y no pasivas personas agentes y no pacientes personas relacionadas no aisladas y hay tres ideas que tenemos que seguir teniendo en cuenta primero que envejecer es cambiar y que hay que prepararse para adaptarse a los cambios fíjense nos ha tocado un nuevo cambio ya habíamos hecho mucho y ahora nos han dicho que tenemos que esperar unos meses y adaptarnos de otra manera a la realidad envejecer es cambiar y un síntoma de salud mental es la capacidad de adaptarnos a los cambios la segunda idea a tener en cuenta es que no envejece a la vez el cuerpo y la mente eso era antes y es falso no es lo mismo el envejecimiento cronológico que es el que dice mi documento nacional de identidad los años que yo tengo no es lo mismo ese envejecimiento que el biológico que es como está mi cuerpo mi estómago mis arterias mis riñones mi hígado mi corazón no es lo mismo y no es lo mismo esos envejecimientos con el psicológico que tiene que ver con las ilusiones las emociones los proyectos y los deseos y no es lo mismo que el envejecimiento social que ya me dicen usted es mayor por lo tanto vamos a tener en cuenta en estas charlas que los envejecimientos no son unívocos y que aquí yo voy a tratar sobre todo en estos días la importancia del envejecimiento psicológico de tener ilusión deseos proyectos ganas y el envejecimiento social estar presente ser activo en buenos aires comprometido y ser socialmente valorado y la tercera y última idea que vamos a tener en cuenta es que perder el interés por lo que te rodea aislarte apartarte acelera un mal envejecimiento repito esto es fundamental y claramente demostrado hay evidencia científica que apartarse del mundo que le rodea dejar de hacer las cosas que te interesan perder interés por lo que te ha gustado a tu alrededor eso acelera el proceso de envejecimiento pues fíjese ustedes estamos en este momento en esta pandemia estamos en este momento sufriendo algunas de estas cosas que nos han impuesto y cuáles serían para mí los mayores enemigos del adulto mayor hoy cuáles serían y queremos en este momento en estas charlas del Centro Rossi cada día ir tumbando estos enemigos el primer enemigo que yo les quiero hacer pensar y que el último día hablaré con el tema de los proyectos es la nostalgia del pasado mirar para atrás y pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor y no es verdad fue distinto la nostalgia del pasado es recordar y empezar a pensar hay aquello aquello que hice hay lo mío si hubiera estudiado si hubiera hecho eso otro si me hubiera casado con aquella otra persona tú que sabes Dios mío ese mirar para atrás en la nostalgia el segundo enemigo tiene que ver mucho con lo que vivimos hoy es el hastío del presente que hago hoy todos los días iguales ya llevamos 120 días en Buenos Aires sin poder hacer esto y el tercer enemigo es ¿qué pasará en el futuro? miedo al futuro pues fíjense estos tres enemigos pueden estar conviviendo con nosotros y son casi un virus tan malo como el coronavirus que estamos padeciendo porque la nostalgia del pasado inhibe el hastío del presente aburre y el miedo al futuro a poca y fíjense que esto es lo que vamos a intentar superar antes de pasar a una final final ya rápido me gustaría leerles un escrito que Vicente Alessandre un premio nobel español escribió 1920 cuando ya tenía 80 años cuando ya tenía 80 años muchos de los que están detrás de la pantalla no tienen todavía 80 años cuando él tenía 80 años escribió esto vivir es conservar la capacidad de entusiasmo seguir vibrando por toda la vida que sientes a tu alrededor y participar en ella vivir es saberse vivo hasta el instante final los años solo enriquece yo veo la vejez como un enriquecimiento como un acumular saberes y experiencias pero también es una conservación de la vida y mientras se vive se mantiene la capacidad de vivir de sentir la capacidad de entusiasmo esos viejos que se sientan a esperar la muerte ya no viven mientras se vive hay que esperar la vida como esta charla va a quedar grabada en Centro Ross y van a poder ustedes entrar les sugiero que la vuelvan a leer esta reflexión este escrito de Vicente Alisandre cuando ya tenía 80 años y van a notar que es todo una vitamina de reconocimiento una vitamina de esperanza ¿qué podemos hacer? voy a terminar enseguida ¿qué podemos hacer ante esto? ¿qué podemos hacer ante esta situación? ¿tenemos recursos? pues sí muchos 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 yo voy a hablar de tres hoy del poder de la mente del cerebro brevemente el próximo lunes de la fuerza de la motivación cómo alimentar la motivación en estos tiempos y el siguiente lunes de los proyectos cómo tener proyectos es tener salud proyectos concretos inmediatos gratificantes para uno cómo tener proyectos es tener algo que hacer mañana es tener ilusión brevemente brevemente porque luego con la profesora Estela van a trabajar también ustedes voy a referirme al poder de la mente el cerebro la mente la mente tenemos algo tan importante como nuestro cerebro no es verdad que el cerebro se deteriora por los años así solo no es verdad que perdemos la memoria es verdad es verdad también que hay muchas memorias hay una memoria cercana lejana cotidiana oral memoria visual hay personas que no saben que han desayunado hoy pero se acuerdan cómo iba vestida su madre cuando él se casó hay muchas memorias y hay una memoria que no se pierde nunca que es la memoria emocional el recuerdo por eso fíjense ustedes habrán visto cuando una persona está mal porque tiene Alzheimer y no conoce a la persona que tiene delante es su hija y cree que es su madre a esa persona cuando le tocas y le acaricias sonríe y si le cantas una canción de la infancia la repite porque hay cosas que no se olvidan por eso hay muchas memorias las memorias tienen que ver con el cerebro la memoria es una facultad intelectiva yo en Madrid no conozco a ninguna persona mayor que me dice y me ha dicho que se olvida de todo que se olvide de ir a cobrar la pensión de jubilación no conozco a ninguna y me suelen decir porque eso me interesa claro usted no pierde memoria usted lo que pierde interés por las cosas porque la memoria y el interés están unidos brevemente la mente vamos a cuidar estos días la mente cuidar la mente es saber que el cerebro está siempre activo y el cerebro es obediente el cerebro es como esta computadora que tengo yo delante si yo le pongo un programa de humor sacará un programa de humor si le pongo un programa de música sacará un programa de música la mente es obediente si yo le meto un programa que digo que viva la vida que bien estoy que me gusta que suerte que puedo hacer muchas cosas lo procesará si yo digo que mal estoy que viejo que aburrido no me quiere nadie que desgraciado soy lo procesará entonces fíjense que la mente está siempre activa y dispuesta a hacer lo que se le diga vamos a intentar decir cosas cosas positivas vamos a valorar lo que tenemos vamos a controlar los pensamientos negativos y saber que cuando la mente no piensa hacia afuera piensa hacia adentro por eso si yo no pienso en ti pienso en mí porque la mente no puede quedarse quieta porque la mente quieta sería el electroenfalograma plano y eso según el doctor es muy grave la mente está siempre activa por eso tenemos que estar atentos a lo que nos decimos yo les pediría que a partir de mañana por la mañana aquí en Madrid es la tarde ayer hacía 42 grados estamos en verano ustedes están al mediodía empezando la tarde y con fresco estamos en hemisferio en épocas distintas yo les pediría que mañana desde que se levanten se escuchen lo que se dicen en relación a la situación que se dice porque la mente es tan importante que lo que usted dice condiciona lo que va a sentir y determina lo que va a ser porque todo lo que dice la mente es verdad para usted si usted se levanta y dice otro día más que desgraciado soy en esta pandemia horrible usted será desgraciado el día estará mal y la pandemia será horrible pero si usted dice nuevo día tengo ganas de hacer cosas voy a llamar a mi hijo a mi hija voy a leer esto voy a ver este programa en televisión voy a oír esta música voy a pasarlo bien el cerebro procesará y usted pasará bien por lo tanto cuidemos la mente cuidemos el cerebro y controlemos los pensamientos escuchándonos porque la gente se dice cada cosa desde que uno se levanta la gente se dice cada cosa que luego piensa que está mal cómo no va a estar mal y para eso les traigo dos frases de dos clásicos de un romano y de un griego el romano Marco Aurelio Antonio que dijo la felicidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos y Epicteto un griego fíjense lo que dijo lo que me preocupa no son las cosas en sí como ocurren sino las opiniones que tenemos sobre las cosas primera charla controlemos el pensamiento escuchemos el cerebro es fundamental tengamos cuidado voy a dar tres píldoras antiefectos confinamiento píldoras son pastillitas en Madrid llamamos píldoras se pueden tomar sin receta son drogas que no tienen efectos secundarios cada día daré tres hoy las tres primeras y se pueden tomar las tres a la vez a cualquier hora del día y todas las veces que ustedes quieran primera píldora alimente el cerebro con intereses variados tenga estos días variedad de intereses los neurólogos nos han dado una noticia buena y una mala la neurociencia la buena es que el cerebro se desarrolla durante toda la vida por su uso por su actividad tenga usted los años que tenga el cerebro se desarrolla si se activa por su uso y la mala noticia es que se deteriora por desuso si usted se queda quieto sentadito en el sillo otro día más el cerebro no se desarrolla primera píldora intente usted estos días con las tareas que les van a poner ahora para hacer en casa de alimentar su cerebro con intereses variados intereses distintos variedad para que las neuronas conecten segunda píldora aproveche que es una oportunidad la energía que da la comunicación hay que mantener relaciones y vínculos virtuales con los hijos usar el celular la pantalla los zoom hay que estar conectados hay que tener distancia física pero proximidad emocional y la proximidad emocional la vamos a usar ahora porque esto viene para largo a través de todos los recursos que tenemos informáticos y electrónicos y de tecnología por lo tanto la energía que da la comunicación la energía que da estar con otro hablando tercera y última píldora valorar lo bueno que tenemos y eso significa no compararnos con nada ni con nadie en estos momentos de confinamiento es muy fácil decir uy lo que hace mi vecina lo que hace mi hermano lo que hace mi hijo mi madre mi padre mi sobrino compararnos no no nos comparemos con nada ni con nadie porque primero no sabemos qué les pasa y segundo hay un principio muy básico que cuando estamos confinados y estamos mal he puesto la palabra mal así entre comillas estoy triste decaído melancólico ansioso confuso cuando uno está mal casi todo casi todo lo que nos decimos está equivocado por lo tanto tres píldoras alimentemos el cerebro con intereses estos días fundamentemos y aprovechemos la energía de comunicarnos con los demás no me llama mi hijo llámale tú no me llama mi amigo llámale tú si él no te llama 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 y saluda y la tercera y última píldora valora lo bueno que tienes que tienes mucho descúbrelo hay un escrito que ha aparecido y me gustó mucho en el siglo XVIII del siglo XVIII escrito por Francisco Gregorio de Sales en un librito pequeño que llamó la salud higiene dogmática que dice así vida honesta y arreglada usar de pocos remedios y poner todos los medios de no alterarse por nada la comida moderada ejercicio y diversión no tener nunca prensión salir al campo algún rato poco encierro mucho trato y continua ocupación esto es lo que en gerontología hablamos y decimos a las personas mayores para que podamos envejecer bien y con calidad de vida pero esto que ahora lo estamos escribiendo en libros y libros y conferencias en el siglo XVIII ya lo escribió Francisco Gregorio de Sales termino con dos pensamientos uno de Seneca español español cordobés época romana que dijo que no hay vientos favorables para el que no sabe a dónde va usted si sabe dónde va yo también vamos a conseguir envejecer bien con armonía con relación con ilusión vivir años y dar años a la vida no sólo vida a los años años a la vida y vida a los años todo junto con calidad y la otro pensamiento es de Heródoto que nos dijo recuerda tu estado de ánimo es tu destino si estás mal terminarás mal gracias por asistir a este encuentro formativo bueno buenas tardes bienvenidos gracias por estar este va a ser un ciclo de tres encuentros en este primero hablamos de la gravedad la importancia y los daños que está produciendo la pandemia las personas mayores en especial por la cuarentena tan provocada y en esto nos vamos a centrar hoy es en la persona la próxima reunión que va a ser en una semana nos centraremos por la relación de la de las personas con su familia con su entorno más cercano y en la tercera la relación de las personas con el con el mundo externo la integración de la persona en las áreas de lo físico de lo emocional y de lo social hace que si es un equilibrio exitoso de estos aspectos tenemos una vida muy feliz y podemos decir que buena vida mi vida soy feliz me llevo bien con mi entorno me llevo bien con el mundo y estoy activo y comprometido tengo una vida muy activa pasando a otro nivel vemos que cada una de las personas tiene un montón de aspectos internos que le llamo yo la tribu en la tribu están todos los personajes que existen en una tribu como el sabio el loco el barro el inteligente el explorador el murioso bueno y así como tanto que ya vamos a ver más adelante esta tribu en este momento después de cuatro meses de encierro estos aspectos nuestros están muy desordenados y es muy probable que estén funcionando no están en equilibrio y que haya aspectos que predominan sobre otros produciendo un gran malestar esos aspectos los vamos a ver ahora tenemos el aspecto miedoso que son aspectos negativos ahora el aspecto miedoso inseguro desconfiado inútil triste enojado abandonado pasivo apático solitario aburrido reservado pesimista espectador estos son dos aspectos que deben estar jugando bastante más que los aspectos positivos en este momento que los aspectos positivos cada uno tiene su otro lado que sería el optimista el tranquilo el confiado alegre activo interesado motivado protagonista sociable útil proactivo empático comunicativo seguro comprometido y vamos a ver que estos aspectos negativos lo que producen es un gran malestar este malestar es propio de la incertidumbre que trae la pandemia porque es algo que nosotros de lo cual no tenemos experiencia y tampoco sabemos cuándo y cómo va a cultivar y cuándo termina y esto nos produce una incertidumbre muy importante que puede ser que estemos acentuando el aislamiento o con una frustración compartida o con un importante decaimiento que nos abandonamos a nosotros mismos nos sentimos muy enojados por momentos estamos siempre barajando estos aspectos que nos producen que son tan negativos y nos quitan la alegría de vivir entonces de esto se trata que en estas reuniones en esta en especial además dedicadas al mundo interno de cada uno vamos a tratar de buscar el bienestar a través de ver cada uno de estos aspectos negativos estudiarlos como ponerlos arriba de la mesa tratar de estar muy alertas para darse cuenta cuál es el aspecto que uno está jugando y tratar de ver cómo poder hacer para dejarlos de lado y ir reemplazándolos por aspectos que a uno le traigan bienestar tener en cuenta cuáles son todos esos aspectos mirar esta lista y darse cuenta de cuántas cosas se podrían hacer y cambiar digamos a través de todo el lado positivo y esto quiere decir que esto es una gran adaptación a la situación que estamos viviendo y que si no nos adaptamos la verdad que no nos favorece para nada porque nos enferma y nos deprime y por eso no nos ayudamos en nada pero saber que sí podemos revisar todo esto sí podemos interpretar lo que nos pasa nos podemos entender nos podemos perdonar nos podemos dar oportunidades para poder revertir este ánimo que tenemos pero para eso hay que comprometerse hay que hacerse responsable de estos aspectos que uno tiene y hay que con ellos ir resolviéndolos este trabajo no lo puede hacer nadie por nosotros esto a veces necesitamos principalmente de nosotros también obviamente de los que nos rodean para poder hablar de estas cosas y explicarlas y no este no no actuar digamos sin pensar que a veces uno está siempre malhumorado o que está enojado o que se exceden muchas cosas entonces si uno tiene esa capacidad de autoanálisis y de autoconocimiento de esos aspectos entonces puede vencer la inseguridad la desconfianza el miedo el enojo y cambiarlos por sentimientos que sean mucho más placenteros para la vida y que nos den un bienestar una seguridad y podamos ir transitando este tiempo con una alegre con proyectos digamos porque acá la propuesta viene de proyectos entonces ¿cuáles serían estos proyectos? y los proyectos son el primero esto lo que estoy planteando ahora es el conocerse y prestarse atención si prestamos atención a los que estamos deprimidos inmediatamente tenemos que tomar acciones para dejar de estar además como le dije recién no censurarse no juzgarse no aceptarse y ponerse metas de corto plazo en principio también puede ser de mediano plazo y de más largo plazo con proyectos personales de cosas que a uno le gusten y a lo mejor nunca tuvo la cantidad de perinestaje este el hecho de poder organizar esta tribu que nosotros tenemos dentro hace que nosotros que somos el cacique de esta tribu nosotros que somos el cacique tengamos alineados a todos estos aspectos y podamos tener la posibilidad de ser muy asertivos en cuanto a nuestra conducta y que es eso de ser asertivo es buscar un punto intermedio entre ser pasivo y ser agresivo y esto significa la posibilidad de decir bien las cosas en el momento oportuno siempre decir lo que sentimos no actuar en contra nuestra porque eso nos externa para eso contamos con una inteligencia que se llama inteligencia emocional que es clave para poder comprender qué es lo que nos pasa darnos cuenta de cuáles son los sentimientos que están jugando entonces ante eso les tengo que poner en el lugar del otro que sirve para comprender a mí mismo y comprender al otro y esto se aprende esto es un ejercicio esto es un aprendizaje esto es una tarea posible de realizarse que la vamos a tratar de ir con algunas actividades a ir despertando ese interés por ese mundo interno nuestro para que vivamos con mucha más alegría y con más esperanza y más confiados del tiempo que tiene porque hay una cosa que es cierto que es que el dolor la vida es inevitable pero el sufrimiento es obstantivo nosotros podemos decidir cómo queremos vivir una situación si nos ponemos si nos ponemos nos decidimos a ser víctimas con nosotros es un acto de decisión esto es la libertad que tenemos de poder elegir qué persona queremos ser cómo queremos vivir en determinada situación y eso es una libertad un derecho inalienable y además eso junto con el amor a los ideales la creencia en valores los recuerdos eso te da ilusión y te da alegría y estas son cosas que sirven digamos para aspectos que sirven para que uno tenga una mejor vida y una mejor salud bueno para eso yo les voy a pedir que vayan haciendo algunas tareas ustedes ahora están en su casa tienen papel y lápiz pueden empezar haciendo en una hoja unos dibujos por ejemplo esta parte de la hoja se dibuja como se ve esto lo puede representar mediante una imagen no tiene por qué ser el dibujo de una persona o puede representarlo con una imagen o puede representarlo con una foto o con un recorte de una revista que a ustedes les guste cuando terminan de representar cómo se ven en este momento en la otra parte de la hoja o del otro lado de la hoja pueden representar cómo se quisieran ver y esto es una introducción muy interesante a qué visión tienen ustedes de sí mismos y fíjense que los va a ayudar a elegir y darse cuenta de hacia dónde tienen que ir entonces cómo me ve hoy y cómo quisiera verme cómo me ve hoy ustedes se lo dicen cómo quisiera verme y empiezan a analizar cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo hacer para lograr verse diferente aquí lo mismo pica la hoja cómo hacer cómo hacer para lograrlo bueno tenemos que revisar esos aspectos esas emociones hacernos cargo de lo que nos pasa usar estos aspectos oportunamente ser asertivo tener dominio personal y en realidad convertirse en el cacique de la tribu que cada uno que cada uno tiene adentro y la salud está en el uso equilibrado de cada uno de esos aspectos y en cada momento eso nos da una gran libertad porque nosotros podemos elegir cómo queremos ser y aquí tenemos el círculo optimismo alegría bienestar y eso nos da la posibilidad de tener proyectos de tener una vida con sentido la otra tarea es profundizar en el tema de la tribu y acá tenemos que escribir y pensar decidiendo bien claramente las respuestas quién manda en esta tribu o sea cuál es el aspecto que prevalece porque muchas veces uno puede salir siempre con el mismo aspecto tienen muchísimos otros aspectos que ni los conoce o que los descubre en un momento dado y de casualidad quienes no aparecen juntos nunca estos aspectos cuáles son y eso qué significa si uno es demasiado pasivo o es demasiado agresivo o es demasiado activo o es demasiado impulsivo y representar esos aspectos el aspecto preferido digamos el aspecto que más me gusta más apreciado también representarlo con una imagen lo mismo hacerlo con el aspecto más rechazado y fíjense ese aspecto rechazado como lo representaron cuando lo tengan claro fíjense qué le produce qué siente frente a ese aspecto rechazado bueno hay una hay una hay una en la universidad de Harvard hay una cátedra que es la cátedra de la felicidad en la que es la que más alumnos tiene de todas las carreras y cátedras que tiene de Harvard lleva 1400 alumnos cada este cada curso de esos y siempre están llenos y es interesante porque además se ha desprendido de la cátedra de la felicidad hace un estudio que ya lleva 75 años o sea que hay gente que está siendo estudiada desde hace 75 años desde la adolescencia para ver su comportamiento sus reacciones tiene una enorme variedad de de ítems y de aspectos que se cuestan y que se ven cada dos años y en este corto video les da una idea de cuáles son las cosas que se ven a lo largo de 75 años y cuáles son las conclusiones que se sacan cuando otra gente se ha ido incorporando al proyecto se los recomiendo porque es cortito y además es muy lindo ahora respecto de de lo que estamos acá proponiendo en esta en esta reunión es que ustedes tengan que pensar ahora en algún objetivo para realizar en esta semana que nosotros va a pasar hasta que nos podamos encontrar y yo lo que les propongo es que el hecho de que seamos protagonistas de esta situación de pandemia que es única en la vida nuestra porque no nos ha tocado ninguna vivir como esto que aprovechemos la situación y que escribamos alguna cosa que nos haya ocurrido ya sea graciosa humor ya sea horrible ya sea lo que se les ocurra que tengan ganas de hacer un relato con esto un cuentito un relato los invito para que una vez que lo hayan hecho se lo manden a sus amigos y a sus familiares y los inviten también a intercambiar con ustedes algún relato que también ellos quieran transmitirles y hacen un intercambio con los mismos nosotros la semana que viene vamos a pasar a tratar otro tema que va a ser la relación una vez que vamos despejando el área del punto interno y de poder equilibrarlo y buscar un mayor bienestar nos vamos a centrar como ya les dije antes en la relación de uno mismo con el entorno familiar y el entorno afectivo y cercano para eso tenemos otras tareas mientras tanto lo que yo les ofrezco es que ustedes tengan a bien tomar esta dirección que es una casilla de correo para que ustedes puedan mandar consultas me mandan consultas preguntas comentarios a este que se llama consultas que es las siglas de mi nombre las iniciales de mi nombre arroba gmail punto com y también para los que no tienen correo yo les dejo mi teléfono para que me manden whatsapp pueden consultar por whatsapp es el 115064 4333 y que yo voy a estar atendiendo una hora por la mañana y dos horas por la tarde así que serán bienvenidas todas las consultas les deseo mucha suerte y parliemos segunda semana y y y Gracias.